Antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna novedad, de esa manera me ayuda muchísimo también. Ahora sí, empecemos. Saludos amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren excelentemente. Para los nuevos, bienvenidos a esta familia Bioa y para todos, espero y se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos avances, algunos cortos referente a uno de los últimos videojuegos de Ankama, un nuevo proyecto que desde hace tiempo se está cocinando, por así decirlo, en Ankama. Y es nada más y nada menos que la continuación de Dofus, que vendría siendo Dofus 3 o Dofus Unity, porque todavía no tiene un nombre oficial, pero parece que así se va a llamar. Bien, el año pasado en la CrossModK, en la conferencia donde dan los avances acerca de Ankama, mostraron algunos avances, pero fue algo muy corto. Pero ahora se han filtrado nuevos avances acerca de este videojuego. Entonces, eso es lo que quiero compartir y lo que vamos a ver ahora en este video. Y bueno, para no alargar tanto este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y bueno, ahora sí, empecemos. Bien, la primera parte, la primera parte es la de CrossModK. Esa es la primera parte, la que vieron en la conferencia de CrossModK el año pasado. Bien, la segunda parte, la adelanto que salió el día de hoy es este, el siguiente. Bien, si se dan cuenta en esta parte, aquí, o sea, la persona está jugando con un control, parece un control como de Xbox. Y es una laptop, una computadora, o sea que, además de ser en mundo abierto, según muestran los avances del videojuego, o sea, parece que se va a poder jugar con un mando, con un control bastante interesante. Y bueno, esos son los avances por el momento que han dado, que se han sabido acerca de este videojuego, los FUS3, los FUS Unity, y lo que va avanzando ya, los nueve meses estos, desde que dijeron que se iba a empezar a desarrollar. Y bueno, amigos, esos son los avances que he encontrado por ahí, que se han filtrado, que he visto. Entonces, no sé, comentenme en qué tal les parece estos avances, cómo se está desarrollando el juego, qué expectativas tienen para este, para el juego, y pues nada, en lo personal a mí se ve, o sea, se ve bastante interesante por lo que, o sea, va a ser de mundo abierto, tipo, tipo Wafu, pero lo que me tiene intrigado es la parte de, del, del control, de que no, o sea, no se sabe si, o sea, yo digo que sí, si tenía el control, porque de pronto se va a poder jugar con, como un, o sea, como un, como en una consola, ya, entonces también eso estaría interesante para ver cómo sería el modo de juego, aparte de que, o sea, va a tener, parece que hubiera como combinado el Dofus, como con Wafu, algo así, y aparte que va a ser desarrollado en Unity, o sea, que va a tener mucho, o sea, mejores gráficos todavía. Pues nada, yo estoy hypeado, estoy con el hype bien alto, con esta nueva, nueva versión de Dofus, y pues nada, toca esperar a que se filtren nuevos, nuevos avances, y veamos cómo va avanzando todo este proyecto. Pues nada, déjenme sus comentarios, qué piensan al respecto, y pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos, hasta la próxima, no olviden suscribirse, y bye. Gracias a las personas que comparten y dan me gusta, no se olviden de activar la campanita, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna novedad. No siendo más, nos vemos, y hasta la próxima.